La parte de atrás Van a entrar todos En la parte de atrás Y a todos les voy a hacer el resumen Y luego vuelven a salir Y en orden entran por 17 alumnos ¿Ya? Van rotando un minuto sin tomar fotografía Y termina la rotación Inmediatamente entra el siguiente grupo Al final van a seguir las láminas Ustedes pueden tomar las fotografías que desean ¿Está bien? Muy bien Todos pueden pasar detrás Les explico cómo va a ser el examen práctico El examen práctico como ustedes ven ahí Es como un simulato Ustedes van a ir Y se van a acercar al microscopio Con las características Que ustedes van a reconocernos Van a decir que este se es Y una pregunta alterna Te van a preguntar ahí ¿Y qué medio se utilizó para aislarlo? ¿No? Entonces tienen una pregunta con dos pases A y B Y en total son 20 preguntas Entonces, ¿qué es el tipo de examen que van a dar? Empezamos Por ejemplo, en el primer microscopio Ustedes tienen el antilococos saurus Hemos estado en el estudio de cocos gran positivos Y tenemos en ese grupo Tres especies que hemos estudiado ¿No? Que es el estilococos saurus Estilococos criógenos o ESP Pongan ustedes ESP Y el estilocococos neumoniales Entonces, para el estudio de los estilococos saurus Hemos empleado Un medio de aislamiento Que es el manitor salado Solamente en este medio Voy a hacer como ustedes tienen que interpretar el crecimiento El manitor salado Es un medio selectivo Porque tiene altas concentraciones de sal Que inhiben el crecimiento de la flor acompañante Es decir, el gran negativo exclusivamente Y favorece el crecimiento de los estilococos saurus Eso es la actividad de un medio selectivo Ustedes van a reconocer el crecimiento de los estilococos saurus Porque el mismo nombre lo dice Se va a producir un pigmento Es un exopigmento Que lo va a segregar al medio de cultivo Y vamos a ver esa brillantez Por eso se llama estilococos agua Es así como ustedes tienen que ir interpretando cada medio de cultivo Luego tenemos el agar DNA El agar almidón Para este caso se está utilizando La primera fase Para nosotros De una muestra biológica Obtenida de un paciente La primera fase es el aislamiento En el cual nosotros tenemos que aislar Tratar de aislar Para eso solicitamos qué tipo de medios O qué tipo de estudio vamos a realizar Tenemos que dar la orden para tratar de aislar Por ejemplo estilococos saurus De una muestra biológica Porque ustedes según las características Síntomas del paciente pueden detectar Pueden resumir que se debe la presencia de esta bacteria Entonces la primera fase es un medio selectivo Para aislar y inhibir crecimiento de la flora acompañante Y luego una vez que se ha aislado Se tiene que ver qué tipo de estilococos es Acá les han dado Agar sangre Agar DNA Entonces El estilococos saurus Tiene la característica De producir una hemólicis Completa Y producir una enzima llamada DNA Nosotros la vamos a detectar En la placa de Agar DNA Echando un reactivo Agregándole un reactivo Que es el ácido clorhídrico Y nosotros vamos a ver Un halo de transparencia O de hidrólisis Alrededor de las colonias Que desarrollan en ese medio No en todo el medio Sino solamente alrededor Porque esa Una de las características Es que produce la enzima La sintetiza Para poder degradar el DNA Presente en el medio del trono Luego Para poder aislar el estilococos Estreptococos Usamos el Agar Acida Acida del sodio Es un medio también selectivo Y luego Si ponemos la presencia De causante De los síntomas Aún en el estilococos neumoniales Se le hace la prueba Del caldo bilis En el cual Este va a ser hemovizado Y nosotros Podemos hacer la lectura A través de la hemovosis Se ponen ustedes Ahí dice En un tubito Caldo bilis En el examen Caldo bilis Y ven tu humidez Ustedes ¿Qué van a poner ahí? Respuesta Díganse la especie Estreptococos neumoniales Estreptococos neumoniales ¿No? Vemos un caldo bilis Totalmente transparente Inocuo Es negativo Para el citococos neumoniales Es una prueba Negativa Seguimos Tenemos El estudio De la neiseria La neiseria Se usó Un medio de transporte Enriquecido Llamado Estúa Ya que La presencia De una sola Bateria Inocería El desarrollo De esta Patología Por este Microramito Ya Entonces Ya Entonces No interesa El número De bacterias Sino Solamente La presencia De ello Entonces Se toma El estudio Que es un medio Enriquecido Porque Esta Esta bacteria Tiene la característica Ser labil Se destruye fácilmente Entonces Por eso Se pone Un medio de transporte Que es enriquecido Y lo va a vitalizar Hasta que llegue Al laboratorio Donde va a ser procesado Luego Podemos coger El agar sangre O el agar Taller mati Que va El Taller mati En el caso De este Va a tener Va a estar suplementado Por antibióticos Que va a inhibir El crecimiento De la flora Compagada La característica Es de un grano De café Son Están En Es un par De Cocobacilos Dice un poco Cocobacilos Cocobacilos cortos Gran positivo O gran negativo Bruselas En Bruselas Tenemos tres tipos De exámenes Un hemocultivo Cuando se trata De un paciente Ya con un poco más Característica Y En estado de origen Se toma la muestra De sangre En la fase aguda Del estado de origen Se inocula Un medio Bifásico Llamado Riz Castañeda Es bifásico Porque tiene una fase Sólida Y una fase líquida Esta muestra De sangre Se va a Inyectar A este medio Bifásico Sobre la fase líquida Esperamos Una incubación En la estufa De 24 horas Y cada 24 horas Tenemos que hacer Una transferencia Que es decir De la fase Líquida Bañamos La fase Sólida De esa manera Estamos Estamos inoculando Cada 24 horas Para que una Prueba De un hemocultivo Sea declarado Negativo Tenemos que esperar Hasta el mes Que no haya Un tipo de crecimiento Que nos diga Que es Que es Ducela Las primeras horas De crecimiento No es Ducela Puede ser Salmonella Etcétera 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 Pero no va a ser Ducela Es importante Emocionable Cuando ustedes Tengan este caso Sospechen que es Que es Ducelosis Tienen que referirse Inmediatamente Al Instituto Nacional De Salud Inmediatamente Porque esto Conlleva Una importancia A nivel nacional Entonces Tiene que ser Referido Inmediatamente Al Instituto Nacional De Salud Para que se haya Se realice El estudio Del campo De la zona Donde proviene El paciente Es importante Eso es lo que Bueno El otro tipo De 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 Hidramiento Es el Agar Bucela Entonces Aquí La muestra Va Directamente En el medio De cultivos Y tenemos Una muestra Más certera Y Una vez Que se desarrolla El crecimiento Se va Pasa Porque es un medio Selectivo Se va A las pruebas De agar Pionina Y agar Cucina Dependiendo El crecimiento O no crecimiento De nuestros agares Nos van a Artificar Las especies De Bucela Penitensis Alborus Suiza Y el otro Tipo De Prueba Es la Serológica En la cual Se utiliza El cereo Paciente Con Cueros Positivos Y Artificados Para Reconocimiento De la Detección De los Siguiente A A A Bordetela 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 Perfusis Es el Sonsor De Bordetela Bordetela Es exclusivo Para Este tipo De Aislamiento Que va A producir La Famosa Toconvulsiva Ahora Creo Que Hay Recibivas En algunos Pacientes Y Siempre Estaba Alerta La Función De Ustedes Estaba Alerta Con Estos Tipos De enfermedades Que Supuestamente Han sido Ya Anulados Que Han desaparecido Es una Placa Que Ustedes Llevan Al Paciente Con Unos Síntomas De Una Dos Aguda Y La Hacen Tocer Fuertemente Abriendo La Placa Y Se Trae Se Estudia Y A Través De Una Coloración Gran Podemos Decir Si Borde Tela O En El Caso De La Hemófilo Influencial Hemos Utilizado Un Sistema Que Se Llama Satellitismo El Satellitismo En Primer Lugar El Hemófilo Que Se Puede Desarrollar Necesita Que Estén Liberados Factores De Desarrollo Presentes En La Sangre Por En El Medio De Cultivo Con el Cual Se Va A Aislar Y Este Hemófilo Tiene Que Estar Suplementado Con Sangre Ahora Si Nosotros Vemos Que Este Suplemento No La Que Tiene Sangre Entera Tiene Que Tener Un Tipo De Factor Que Va A Liberar Estos Factores De Crecimientos 5 Y 10 Es decir Nosotros Usamos Agar Sangre No Hemolizada Y Luego Que Hicimos Hicimos Un Hisopado Faringeo Que Supuestamente Aflora Normal Bucal Oral Nosotros Podemos Tener Ahí Este Tipo De Bacteria Entonces Hacemos El Hisopado Y Tendremos En El Agasa Están Liberados Factores No Que Se Hizo Se Hizo Punturas O Una Línea Con Estafilocoposaurios Que Es Hemolítico Entonces Como Toda La Placa Está Con Hicopado Parillo Está Inoculada Con Esta Muestra La Colonia Desarrollada Por El Amófilus Va a Crecer Dentro Del Halo De Lalo De Mólisis De La Colonia Del Estafilocoposaurio Por Eso Se Le Llama Fenómeno Del Satellitismo En El Tafilocoposaurio Su Apolonia Es Más Grande Y La De El Hemófilus Es Como Una Punta De Un Aquilero En Fin Y También Se Pu Usar La Gas Chocolate Que No Es Otra Cosa Que Es El Gas Sangre Somitidos A Un Poco Más Temperatura Para Que Pueda Hemolizarse En Los Tal Es Así Que La Muestra Se Puede Sembrar Directamente En Este Medio De Cultivo Sin Utilizar Otro Agente Bonito Coprocultivo Acá Tienen Usted Se Queda Acá Tienen Todos Apartes Coprocultivo Lo Van A Ver Entonces Veo El Reporte Javi 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 Acá Si tenemos Tenemos Una especie De Grapidostástico Que nos pueden Dique A Los Alunos Que Ustedes Ven En La Mesa Si Nos Pusiéramos Un Atracorio Enriquecido Esa Bacteria Se Va A Ir Multiplicando Y Su Multiplicación Es Logalítmica Y Las Bacterias Se Recon Están Aquí En El Mundo Si Nos Llegamos Al Laboratorio En La La Vamos Estos Tienen Una especie De Cateroestático Que Pongan Un Estado De Latencia En De Catero Tal Es El Ejemplo Que Les Pongo Es El Vasino Pidio 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 Cuando Tiene Una Población In Esa La Pidio Pidio Se En Normalmente En Nuestra Flora Empérica Normalmente Pero Que Pasa Si Nos Le Femos Un Pidio Esta Pidio Pidio Grandes Números Si Encontramos Una gran Cantidad De Bacteria Una Gran Cantidad De Una Población Grande De Este Pidio Podemos Decir Que Hay El Paciente Está Haciendo El Código ¿No? Pero ¿Qué Vamos A Tener? Un Falso Positivo ¿Qué Tener? No Otra Pidio Para Tener la Muestra Intacta Con la población Intacta Y Que No Se Multiplique Mucho A Llegar El Laboratorio Cuando En La Muestra Una Vez Obtenida La Llegar Se Va A Un Meno Selectivo Infidencial Que Es El Maconkey Se Caracteriza Porque Tiene Un Indicador Que Se Llam Con El Indicador Con Los Indicadores Es Un Estrano Que En Una Distancia Que Va A Cambiar De Color Frente A Una Variación De PH Cuando Cambia El PH Por Se Produce La Fermentación Fermentación Que Es Es El Metabolismo Completo De Los Amigrantes Termina Produciendo Ácido Entonces Así Fica El Medio Y El Rojo Neuro Va A Retrovisar Es Acidez Tiene Lo De Rojo O sea Las Colonias Las Decretas Y Son Rojas Que Podemos Decir Las Cosas Positivas O Las Cosas Negativas Dígan Son Lactosas Positivas Y Luego Aquellas Que Son Doloras Son Lactosas Negativas ¿Quiénes Son Lactosas Positivas? Millones De Que Hemos Estudiado Bueno Ya Tenemos Las Cosas Positivas Con Cericha Coni Ciela Neumoniae Como Ustedes Me pongan Cosas Incompletas Yo también Voy a Poner El 20 Incompletos ¿Qué puede ser? Chilera Chilera No Salmonella Salmonella Y Los 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 Entonces Que Pues En la Posibilidad De Eso Una Vez Que Desarrolla Tenemos Esta Queremos Saber Si Salmonella Lo que Tiene El Paciente Y Acaba El Paco Que Al Siguiente Día Se Siembra En el Calo Se Demir Este Si Es Su Medio Submitivo Los Incompletos Que Se Acá Se Vuelve A Cebra Y Nos Llevamos Recién Al Estudio De Dicionización Biotímica Con TSI Y Bien Ok Esta Es La De Cone Típica ¿No? Típica Puede Descarboxilar Y Es Un Fermentador De Los Tres Azúcares Lactosa Sacarosa Y De Acuerdo A Tensión De Oxígeno Se Va A Producir La Fermentación Mayor Tensión De Oxígeno Se Va A Fermentar La Lactosa ¿Dónde Hay Mayor Tensión De Oxígeno? En El Típico ¿No? No Es Que Aquí Solamente Hay Lactosa Sino Está En Todo El Medio ¿Dónde Se Va Fermentar La Cosa? En El Típico En La Parte Central Menos Tensión De Oxígeno Sacarosa Y Mucho Menos La Lactosa Cuando Cuando Ustedes Van A Ver Vemos Todo Y No No Fementadores Y Solamente La Parte Inferior Amarilla Decimos Que Solamente Se Ha Fementado La Lactosa Esta Es La Perciela Tiene Las Mimas Características Pero Esta Coloración Roja Se Forma Solamente En Los Tres Cuatro Días Ojo Hay que Estar Atento Y Acá Puede Haber Una Coloración Roja Después De Una Semana Pero ¿Cuál Es La Diferencia Que Deben Ustedes Observar O Saber O Tener Referencia Es Que Los Dos Son Lactosas Positivas Cuando Vemos Acá Están Dos Colonias De Terciela Y De E. En Una Plata De Macope Y La Dos Son Lactosa Positiva Se Han diferenciado Porque La Lactosa Positiva De La Tres La Colonia Es Rosado Mientras Que La Colonia De Los Pobos A Es Total Total Roja Mientras Que La De Seri Chacón Es Total Roja Ahí Van Ustedes Poder A Diferencia También Seguimos Estos Dos Son TSI Son Lactosas Neativas Esa Colonia Roja En el Tito Significa Alcalinización Porque TSI También Presenta Efectonas Y Al ser Metabolizadas Van Alcalinizar En cambio Acá Al costado A su lado Está Enía Enía Se hace Dos lecturas Principales Enía Utiliza ¿No se me da El aminoácido Que continúa Enía Y La Sina Solamente Dos actividades Que se tienen que Reconocer ¿Cuáles son? Desaminación O Descarnos ¿Cuándo vemos Que hay desaminación? Cuando Podemos ver Porque ese indicador Ahorita me lo van a decir Va a normal Hacia La sensación Hacia un rojo profundo Y esta coxinación Se va a subir Ustedes lo vean Así Va a subir Un punto Pero No hay rojo ¿Ya? Entonces Podemos diferenciar De carboxila ¿Quién es carboxila? Y le pongo Ustedes acá ¿Qué especie es? Esta es la coxinación ¿Está rojo? ¿Loco? Y en este ¿Cuál es? ¿Cuál es esto? ¿Y este? ¿Cuál es rojo y cuál es la coxinación? Una coxinación ¿Clarojo? ¿Ustedes van a verse hablarle? La van a preguntar eso sería atorno cultivo y acá vamos a ver muy bien el siguiente la siguiente práctica fue el estudio de vacilos transpositivos que van a producir con la diferencia que uno es anaerobio estricto y el otro es anaerobio facultativo el clostridio es un anaerobio estricto necesita un medio reductor para su desarrollo aún estando en un medio de anaerobiosis como es una campana y va a crecer aún en la parte profunda del medio es totalmente un anaerobio estricto, si nosotros lo sacamos del medio de anaerobiosis y lo ponemos en el medio ambiente aún es el medio de reductor no va a desarrollar no va a desarrollar es un anaerobio estricto acá en el caso del vacilus es un aerobio facultativo es decir mientras que haya oxígeno así sea en una menor tensión de oxígeno va a desarrollar es la demostración que se hizo el crecimiento la primera parte de la teleología general el crecimiento tanto el vacilus como el clostridium se sometieron a la campana y el crecimiento fue totalmente diferencial el clostridium de la superficie hacia abajo y de la superficie hacia arriba estaban las problemas en el caso del vacilus entonces que es un agente reductor aquel que reduce la cantidad de oxígeno presente en un medio de cultivo es lo que necesita el clostridium colinebacterium glistemiae en esta lámina van a ver el vacilus o sea el cuerpo de la bacteria es el vacilus y hay condensaciones a manera de grumos dentro de ese vacilus no son esporas son concepciones de cromatín esto lo formen de cromatín ya no se vayan a cumplir entonces a diferencia de los demás si nosotros vemos los clostridium las esporas el clostridium de vacilus no se pigmenta porque no es cromatina es una espora las condensaciones de vida que van a ver en ese vacilus de colinebacterium están pigmentados porque es la es cromatina la cromatina tiende a captar fuertemente los colorantes ya entonces me miraba acá ustedes van a poder observar zonas blancas zonas claras dentro del cuerpo del vacilus eso vienen a ser las esporas las esporas en el vacilus es del tamaño del diámetro del vacilus del diámetro del vacilus del vacilus en cambio en el clostridium el diámetro de la espora es más grande se va a montar cuando es terminal la manera de raqueta cuando es subterminal es más grande cuando es central esta teme por favor cuando quieran mirar estas en el microscopio primero lo que tienen que ver es acá el macrométrico micrométrico y luego me inclino inclinamente es solamente para poder observar si lo observan acá así mantén se lo amorna ¿cómo reconocerlo? se lo amorna con la relación ¿no? esto ya han escuchado ustedes que me tenían la idea de decir las desinitinas y la biogalitina y todo lo demás todo eso se ve acá y se ve como un tomasolado en azul y verde esa es la presencia de la se lo pone ustedes no crean que no le van a poner el nombre que vamos a poner el nombre y ustedes van a tener que reconocer que este sí es ¿ya? no crean que somos el patín acá se trimide que va a crecer pero si no ves esa que va a ser que no se lo pone entonces cuando ustedes solucionan todo pueden decir hasta que no desarrolle entonces miren como muevo casi nada para poder amistar a mi medida es muy imperceptible el movimiento que le doy el pirilus este pirilus no es de un paciente que ya está con su no hay el pirilus también a nivel del sarro de tarde calculados en el sarro y de ahí se tomó la muerte y sacamos una misma de 10 el trato que vemos son estímulos morales por decirlo ahí tienen que ver qué tipo de grado de cultivo se utiliza para asociamiento y la colaboración que pueden utilizar ¿no? a mí van a hablar en la por decirlo en estos casos de Macarrero y todo lo demás ahí lo único que a mí me interesa es que se reconozcan la empresa su nombre completo y acá el micobacterio de acá hay una sola un solo micobacterio así que por favor son dos prácticamente están así en tipo por ejemplo lo van a ver en la ruta el micobacterio es un vasilo medio desgadizo que como ¿qué coloración utiliza? sí ¿cuál es el medio de cultivo? eso es lo básico lo que les gusta a ver lo oeste es lo básico de un hospital es un pásame ese lo oeste no sé qué me están diciendo ¿no? estamos hablando de un medio de cultivo de un hospital ahora cuando ustedes vean un medio de cultivo que tiene un crecimiento muy ingrespado muy sinuoso tengan todas las precauciones de un eso es un multidrobo resistente así que tienen que tener mucha multidrobo resistente la rigencia ¿qué características tienen la rigencia chicos una vez que estamos acá vean vean días vacíos vacíos cortitos ¿no? un poco vacíos y son bien pigmentados están los ven ahí en un frotis de sangre y ustedes tienen que saber reconocerlos ¿no? porque a veces tenemos una coloración rojiza y movemos el micrométrico y desaparece entonces esa no es porque nosotros lo que podemos ver más claro o menos claro pero que desaparezca entonces no es la especie estamos buscando en ningún tipo de que se va a poner que se va a poner acá es un cultivo un cultivo ¿no? ustedes tienen acá uno bien pigmentado un cifro la sombra de otro y acá otra acá tienen una presentación y dos estos son los los dos las riquezas acá hay uno solo en el centro y aquí se va a la vez y aquí se va a poner 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 y aquí se va a venir la noche y aquí se va a poner y aquí se va a poner la noche pues ¡Shh! ¿No? En este primero, porque he conseguido... Ustedes van a mover el micrométrico que no desaparece si no se atenúa la sección ¿No? Mientras que en otras coloraciones que puedan ser batoneras desaparecen, a eso me refiero ¿No? Bueno chicas, eso es todo y vamos a empezar ¡Vamos! ¡Síh! 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 ¡Ah!